¡Suscríbete al canal! Y la idea era que yo quede grabarlo el sábado, sábado por la mañana tranquilamente, que tenía pensado un par de retoques para que quedase en chulas ediciones, pero la verdad es que me muero de ganas de abrirlas, las dos, sobre todo una, la que tengo aquí, pero entenderme, es que tengo mucho mono, tengo mucho mono de ambos juegos. Así que nada, vamos a empezar por el primero, no sé si la haré, yo la fui a vilandosa ahora a la vez, lo que no sé si luego las dividiré, los vídeos, así que no sé. Pero bueno, por un lado, por un lado tenemos la edición coleccionista de Dragon Ball Xenoverse 2, que... ¡Se lo había caído! Me ha venido de regalo con esta película. La verdad es un DVD, ya me he extrañado a mí que fuera Blu-ray, pero bueno, se agradece, es un regalo y bueno, ha venido de regalo. La verdad es que verla, 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 lo que es la película no la he visto, pero bueno, tiene que estar bastante bien. Así que, esto por un lado, pero lo interesante está aquí, lógicamente. Así que vamos a coger la herramienta necesaria y vamos a abrirla con cuidadito, a ver si hay alguna hendidura aquí. Por aquí, estoy más nervioso que... ¿Qué haces tú? Que fuera la primera, ¿no? Bueno, creo que estoy más nervioso por esta, porque es que le tengo muchas ganas a la otra, pero bueno. Vamos a disfrutar de esta. Que también... Ah, espera, que me llevo todo. Vale, plástico fuera. Por allí. Vale. Y aquí pues tenemos el protector. Que lo vamos a dejar aquí apartado. Voy a mover la silla, perdón por el ruido. Y bueno, otro motivo de que este unboxing lo voy a hacer de esta manera, porque no tengo... Este fin de semana no tengo disponibles las GoPros, las he dejado a una persona. Y espero que lo vaya bastante bien. Vamos a estudiar la caja, a ver cómo se abre. ¿Está bien cuadrada la caja? Sí. Yo creo que sí. Vamos a ver esto. No soy yo, ¿eh? Chuchi, ¿cómo se abre esto? Me voy a tener que llamar, ¿eh? ¿Se es despegando? ¿Seguro? Que tiene imanes. Que tiene imanes. Que tiene imanes por aquí. Madre mía. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Por partes. Como dijo Jack el destripador. Aquí tenemos un librito. Que teóricamente pone... Bueno, teóricamente no, pone guía. Guide. Vamos a ver. Espero que no haya ningún... Spoiler. Está en inglés, por eso, ¿eh? Y aquí tenemos un cómic. Un cómic que también está en inglés, lógicamente. No, va a estar en castellano. Por favor. Que es el que está dibujado por Akira Toriyama. Y está basado en el juego. En lo que es la historia de Dragon Ball Xenoverse 2. Lo voy a pasar un poquito. Luego lo... Luego lo grabo mejor con la cámara en mano. Porque así es muy complicado. Aquí tenemos el juego. Por otro lado. Que no está precintado. Eso es un poco raro. Y me viene aquí un código que no sepa qué es. Y no voy a enseñar, lógicamente. El Season... No, el Season Pass no viene, ¿eh? Eso ya lo digo de antemano. Yo pensaba que venía el Season Pass. Pero, lógicamente... Me lo he vuelto a comer. Vale. Y aquí viene... Ya se le pone cosas, tío. Me falta misa. Me falta misa. Venga, gravedad. Ayúdame. Ayúdame, gravedad. Aquí está. Vamos a cerrar la cajita con sus imanes. ¿Dónde vamos a poner? Aquí. Y aquí tenemos el Super Master Stars Peer de Son Goku. No me lo he inventado, ¿eh? Que lo pone aquí. Super. Super Master Stars Peer de Son Goku. Vamos a ver. Ay, el bicho. Ay, el bicho. Ay, mi madre, el bicho. Ay, mi madre, el bicho. Ay, el bicho. El bicho, mi madre, el bicho. Ay. Ay, el bicho. Pues es grandecita, ¿eh? Salta, ¿eh? Aquí tiene plásticos. Vamos a cortar los plásticos. Sin que sufra nada. Vale. Vale. Viene bien. Viene muy bien protegido, ¿eh? La verdad es que esas cosas se agradecen mucho. Esas cosas se agradecen mucho. Uf. Hostia, también pesa un poquito, ¿eh? No tanto como la del Battlefield, pero pesa. Aquí tenemos la base para que se aguante. Sí. Es parecida a la que tengo del Trunks. Esto lo dejamos por aquí. Vale. Y aquí tenemos la figura. Bien protegida. Y, madre mía, está envuelta. Ya sé espectacular. Aquí tiene plástico para el tren. Madre mía. Uf, la cabeza. Ahí está. Joder. Madre mía. Está muy currada, tío. Está muy currada. O sea, tiene muchos detalles. La ropa está así desgarrada, espectacular. La voy a poner así en cámara. Luego haré también unos primeros planos para que la veáis bien. Pero tengo que decir que la figura es espectacular. Esta, ¿dónde se pondría? Aquí no. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Aquí va. Entonces, ahora ya, gracias a la picecita, tiene mejor apoyo. Y aquí tenemos a Son Goku, pues, en Super Saiyan... Pues yo diría que es el nivel 1. De Super Saiyan. Está muy guapa la figura. La verdad es que está muy bien pintada y... Es lo que digo siempre, es mucho más fácil hacer una figura que no es de un humano. Por ejemplo, la del Doom también estaba muy bien hecha, era un monstruo. Pero esta, ser un dibujo, o sea, que es decir, una figura de un anime, de un dibujo, pues... Está muy lograda, la verdad. Voy a coger la cámara, le voy a enseñar a ver si se aguanta. Aguanta ahí. Unos primeros planos con la cámara. ¡Gracias! 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 Bueno, compañeros, aquí el unboxing del Dragon Ball Xenoverse 2, con la pedazo de figura... Hasta el último detalle tiene, es que es impresionante. Está muy burrada la figura, la verdad, o sea... No se le puede poner ninguna pega. Es una de las... Es una de las ediciones coleccionistas que la verdad es que vale la pena, porque... No es un precio desorbitado lo que cuesta, la podéis encontrar, me parece que era entre... Entre 110 y 130 euros, depende de donde la compréis. Y la verdad es que, por lo que trae, yo la aconsejo, o sea, si la podéis... Si sois fan de Dragon Ball y la podéis conseguir, compradla porque no... No os va a decepcionar, la verdad. Está muy burrada. Y poco más que decir... Siento que lo bueno, el unboxing creo que es uno de los más rápidos que he hecho. Y... pero yo os digo, tengo muchas ganas de... Tenía muchas ganas de abrirlo y... para poder darle caña al juego. Y sobre todo para abrir la hora... La que tengo aquí al lado. La que viene. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos... En otro unboxing. Hasta luego, chavales. Un placer.